¡Aguilas! 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 Y a millones de pitones et de pistones Machine a poker dans les démis d'alcool La machine a danse y de la compañía créole Traeilleuse, avache y orgasmo, tronc Son los instrumentos de nuestra soumisión Cuando si el ser humano inventa las máquinas C'est para combler sus necesidades a la origina Pero el tiempo ha pasado y a su favor Las máquinas han surpassado sus creadores Las máquinas han surpassado sus creadores Las máquinas han surpassado sus creadores La imagination Tu penses que es tú que controlas tus papeles Pero son ellos que tiran los pisanes La imagination La imagination La máquina que nos va a corregir las chines La máquina que nos va a corregir las chines La máquina que nos va a corregir las chines La máquina que nos va a corregir las chines La máquina que nos va a corregir las chines La máquina que nos va a corregir las chines La máquina que nos va a corregir las chines La máquina que nos va a corregir las chines La máquina que nos va a corregir las chines La máquina que nos va a corregir las chines La máquina que nos va a corregir las chines ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!